Bueno, ahí podéis ver este grupito de golondrinas comunes que ha utilizado la balsa que tiene la regaza de Moncada en Museros, en la huerta de Valencia. Han pasado aquí la noche y, bueno, ya están acicalándose probablemente para reemprender su viaje al norte. La verdad es que es emocionante ver estos pajarillos, la cantidad de kilómetros que son capaces de hacer y, bueno, encontrárselos así agrupaditos a primera hora de la mañana es un lujo. Gracias por ver el video.